Muy buenos días, buen domingo, Brujima Bain, bienvenidos a Yaloma Amia, el programa que Amia y la Televisión Pública Argentina producen para compartir con todos ustedes la cultura y los valores de la comunidad judía. Un programa realmente muy pero muy interesante, tenemos en esta mañana de domingo. Quédense porque además hay una sorpresa sobre el final del programa, que no se las voy a decir porque si no dejaría de ser sorpresa. Vamos a estar hablando sobre la transmisión del judaísmo a través del arte, de las distintas ramas del arte. Así que todo el equipo de Yaloma Amia estuvo trabajando también en relación a este tema y rápidamente los voy a presentar. Kevin estuvo con un artista muy particular, ¿no? Kevin, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Brenda. Muy buenos días a todos en casa. Sí, así es, estuve con una genia, una artista multifacética. Ella es Mirta Kupfermi, que estuve visitando su taller. Así que en instantes van a ver toda la nota. Y aparte también, ¿te acordás en el segundo programa de Yaloma Amia que tuvimos a Karina Tucker, directora de Un Golem en Buenos Aires? Sí, claro. Bueno, aproveché las vacaciones de invierno, los días feos, lluviosos, fui al teatro a ver Un Golem en Buenos Aires. Porque vamos a estar hablando, como les decíamos, de la transmisión del judaísmo a través de las distintas ramas del arte, de las artes plásticas, con Mirta, del teatro y con algunas sorpresas, como les decíamos hace un ratito. Pero quiero saludar también a Nati. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días. Soy fanática del tema de hoy. Me encanta el arte, la música. Me encanta el programa de hoy. Pero yo les voy a contar sobre uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Un tesoro para la comunidad judía. Se trata de los rollos del Mar Muerto. Impresionante eso, ¿eh? Bueno, vamos a... Te la dejo ahí para contarte. Ahí, ahí. Más tarde te cuento de qué se trata. Y también saludamos a Ariel. ¿Cómo estás? Buen día. Con un tema muy especial también, Ariel. ¿Cómo estás? Gracias, Brenda. Buen día a todos. Hoy vamos a empezar una serie de notas sobre un tema muy especial. La AMIA nació hace más de 120 años como una gebra cadilla. Vamos a explicar un poquito de qué trata todo esto. Bueno, obviamente sí. Y les decíamos, un programa muy lindo, muy interesante. Y por eso rápidamente quiero saludar a nuestra primera invitada. Ustedes la van a ver ahí solita, sentada, porque tenemos sorpresas. Ella es Fabiana Mahler, actriz, coreógrafa, docente. ¿Cómo estás, Fabiana? Gracias. Buen domingo, ¿eh? Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, y metiéndonos un poco en el tema, ¿no? Que recién decíamos la transmisión del judaísmo a través del arte. Y la pregunta, obligada, ¿se puede transmitir el judaísmo a través de las danzas? Sí, se puede, porque la danza es una expresión del arte y el arte es una expresión de los pueblos. Una muy buena herramienta de transmisión. Y aparte vos sos una referente, por lo menos en este tema, vamos a estar hablando con vos de, bueno, de cómo se logra, cómo lo lográs vos, aparte, ¿no? Y qué es lo que sentís al bailar y al transmitir el judaísmo desde justamente las danzas. En un ratito, quedate con nosotros, Fabiana, ¿eh? Y también vamos a hablar sobre otro tipo de arte, porque es el arte culinario, y por eso vamos rápidamente a la cocina a saludar. Nelson, ¿cómo estás? Buen día. Bóker, todo, Brenda. Vos también haces un arte, Nelson. Sí, arte culinario. Claro. Shalom, amigos en casa. Bueno, hoy nos vamos de viaje, Brenda. ¿A dónde? Vamos todos a Yerushalayim, a Jerusalén, la capital eterna del Estado de Israel, y voy a hacer algo típico de Jerusalén, que son los bagels. Esto en hebreo se llama bagel Yerushalmi, es el bagel de Jerusalén. Es diferente al bagel norteamericano, que es redondo, es más grande, este no se parte, este se come así. Si tuvieron la oportunidad de estar en Jerusalén, en el Shuk, en el mercado, en la Tajaná, las estaciones de colectivo, de tren, siempre hay bagel Yerushalmi. Qué presentación, Nelson, ¿eh? Se ve bárbaro. Y hablando de viaje, también, pronto me voy a Resistencia el domingo que viene, así que vamos todos, gracias a AMIA Cultura Federal, vamos a Resistencia Chaco, a cocinar todos juntos. Bueno, y en un ratito, entonces, ya nos ponemos manos en la masa. Es muy fácil de hacer y es una delicia. Seguro, Nelson, una delicia, por eso vamos a estar muy atentos a la receta, pero les decíamos, es un programa muy especial, con más invitados, además, en esta mañana de domingo, y rápidamente quiero darle la bienvenida, buenos días, buen domingo, a la orquesta Kef, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, gracias por estar, de manera presencial, finalmente, porque nos acompañan desde principio de año, ellos son los autores de la versión de Shirlayalom, que compartimos todas las mañanas de domingo aquí en Shalomamia. Bueno, preguntarles, Rafa Gastón, ¿qué sintieron cuando les propusieron desde la producción del programa? Son los responsables, justamente, de La Cortina, de Shalomamia, y ¿cómo fue el desafío de hacer esta versión con estos aires rioplatenses y, obviamente, la esencia judía, la música? Era un desafío. Sí. Hubo que buscarlo, hicimos así una reunión, los Kef somos cerca de 20 y pico. Ah, una reunión. Una íntima, 20, 25, estábamos ahí y pensábamos para qué lado lo podíamos llevar, y bueno, finalmente, salió ahí con esa onda, con ese bandoneón que suena y como mojándose los pies en el Río de la Plata. Bueno, nos encanta, nosotros estamos muy contentos y, además, recibimos esa devolución a través de los amigos que nos escriben en Facebook sobre esta versión que estamos disfrutando desde comienzo de año aquí en Shalomamia. Bueno, empezamos esta mañana con mucha música, mucho ritmo, ustedes no saben lo que fue la prueba de sonido, ya estamos bailando y queremos irnos a una pausa muy breve aquí en Shalomamia con música. ¿Con qué nos vamos, chicos? Dale, nos vamos con un serbamate. ¿Nos vamos bailando? Un ser, un ser, una tijera clásica, sí. Vamos con el serbamate, todo el mundo en sus casas, dejen el desayuno de lado, agarran, se paran, van al living y van con todas. A ver, arriba. A ver, arriba. A ver, arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 porque forman o por lo menos tratan de formar de manera comunitaria y transmitir el judaísmo a través del rikudim en este caso. A mí me parece que reúne como dos cosas importantes. Uno es que a través de las danzas o del arte, y en este caso de los rikudim, se transmiten las tradiciones de generación en generación. Y por otro lado mantiene la cuestión comunitaria, porque es un lugar de comunión, de encuentro, que es lo que, me parece que eso es lo que reúne el rikudim, o el arte en general, o la música tradicional. Y sobre todo, ¿no? En esto que tiene aparte la característica de que se baila cada canción de la misma manera. En todas partes del mundo. Claro, entonces cuando se encuentran en algún lugar, todos bailan la misma coreografía sobre la misma canción. Claro, podés ir a bailar a Londres, a Israel o a Estados Unidos, si hay una música, se baila de una manera, y todos se encuentran bailando con gente que no conoce, pero que todos tienen un lenguaje común. Un lenguaje común, exactamente. Vamos a seguir hablando con vos, Fabiana, en un ratito. Tenemos que acercarnos a Kevin, porque hablamos de la transmisión del judaísmo a través de las distintas ramas del arte, y vamos a hablar específicamente sobre las artes plásticas, con un artista muy, pero muy especial y particular, ¿no, Kevin? Es una genia, la verdad que sí. Estamos hablando de Mirtha Kuffermin, que es una artista multidisciplinaria que hace de todo. Estuve visitando su taller y siempre tiene temas recurrentes. Ella trabaja desde la identidad, la memoria, los derechos humanos, las migraciones. Tiene una historia particular porque sus padres fueron sobrevivientes del holocausto judío. Ella es conferencista, docente. Bueno, es muy talentosa, hace de todo. Y aparte, fuera de cámara, me estuvo mostrando un proyecto que tiene que es impresionante, que se llama Borges y la cábala, que es un libro todo hecho a mano, hoja por hoja, tiene todo un proceso espectacular. Y bueno, estuvo visitando su taller y me contó todo sobre su vida. Cosas muy interesantes, así que vamos a ver entonces lo que decía Mirtha. Estoy con Mirtha Kuffermin en este lugar maravilloso, en este taller. Hay arte por todos lados. Nos invitó a su casa, a su cocina. Bueno, podemos ver por atrás acá esta obra de arte, esta mano por acá, otra mano por allá. Hay arte por todos lados. Así que Mirtha, muchas gracias por recibirnos acá en tu cocina, en tu casa. Un gusto. Muchísimas gracias por venir a visitarme entonces. Bueno, sos una artista visual multidisciplinaria. ¿Y qué es lo que te une al judaísmo? Porque has hecho un montón de monumentos, cosas muy relacionadas a la comunidad judía. Sí, obviamente, porque soy judía y porque soy judía argentina. Yo cuento quién soy, quiénes somos y creo que a través de mi arte trato de enriquecer y relatar toda esta riqueza que a mí me ofrece el ser judía y compartirlo de verdad con todos. Bueno, vos sos amiga de la casa, has hecho el monumento Memoria Activa, que está en la Plaza Lavalle, dedicado a los familiares de las víctimas del atentado. ¿Cómo fue para vos este desafío de hacer una obra que tiene muchos significados? Por todas partes, estaba leyendo, cada cosa tiene un porqué, un significado detrás. Así es. Esta obra la hice en conjunto con el arquitecto Andrés Segal. Y quiero decir que en ese momento, cuando me convocaron para la realización, yo no comprendía de verdad el peso ciudadano que para mí iba a significar el hacer esa obra. Me hizo comprender la responsabilidad y compromiso que cada individuo tiene y de ahí el simbolismo, por ejemplo, el círculo, para comprender a todas las personas. Las maderas, cada bloque, que están de pie los nombres, está marcada en esa base un triángulo martillado que marca la hora en que aconteció el atentado. Es de quebracho, que es una madera argentina muy dura y que además va cambiando de color con el tiempo. El monumento, cuando se hizo, era rojo. Es una madera rojiza. El quebracho hoy en día está negra, grisada. Es resistente, pero cambia de color, muestra el paso del tiempo. Una grande, Mirta. Gracias por recibirnos acá en tu taller. Y si la gente te quiere ver, quiere ver tus obras de arte. ¿Dónde las puede ver en el momento? ¿Tenés alguna exposición? En noviembre, primero de noviembre, como dije, en la Galería Mundo Nuevo Art Gallery, que queda en Callao y Alvear. Pueden buscar en internet, Mundo Nuevo. Y, bueno, en mi sitio en internet, con mi nombre aparece Google y lo pueden encontrar fácil. Todas las propuestas artísticas de Mirta son muy, pero muy interesantes. Acá tenemos una muestra que le dejó a Kevin. Me regaló su catálogo, Mirta Kunfermin, que es el cuerpo de la palabra. Desde 1977 hizo más de 90 exposiciones en todo el mundo. Así que una genial. No se la pierda si tiene la posibilidad de acceder a alguna exposición de Mirta. Y con Ariel vamos a estar hablando de un tema muy particular, Ariel, que tiene que ver sobre el ciclo de vida desde la mirada del judaísmo. Con algunos momentos muy importantes de este ciclo de la vida, ¿no, Ariel? Así es. La vida tiene tres estadios. El primer estadio, que ya lo pasamos todos, que es en la panza de nuestras madres, en el cual el bebé, el feto, el embrión, depende del estadio, se va desarrollando. También tiene percepción de lo que está ocurriendo. Sabemos que las melodías que se proyectan afuera repercuten adentro. Por eso se dice que cuando nacen, la música que escuchaban, la voz de los padres los calma. En determinado momento ese estadio, uno nace, el bebé nace y viene a este mundo que todos conocemos, en el cual la forma de alimentarnos, la forma de vivir, es otra distinta. Luego, esa persona trasciende esa limitación física y pasa a lo que el judaísmo denomina la vida eterna. En ese tercer estadio de la vida, las limitaciones del cuerpo se dejan de lado y la persona vive de otra manera. El lugar que sirve de transición entre cada uno de los estadios se denomina keber. Keber en hebreo quiere decir tumba, keber en hebreo quiere decir útero también. Por eso es que estuvimos con Pablo Juehati, secretario de los servicios comunitarios, que nos contó información muy especial en un lugar muy especial. Bueno, entonces vamos, Ariel, a conocer parte de esta nota. ¡Gracias! Estamos en el cementerio judío de La Tablada, perteneciente a la comunidad, a AMIA, uno de los tres cementerios de AMIA en la ciudad de Buenos Aires. AMIA surge hace 123 años como la Jebrá Cadillá de Buenos Aires, para darle entierro judío a toda la comunidad que se empezó a formar en Buenos Aires a partir de fines del siglo XIX. Estos cementerios, los de AMIA, son los únicos cementerios, junto con los Sefaradim de Benémeto, de Aiza, son los cementerios que están homologados por el Rabinato de Israel, o sea, que cumplen con todas las leyes que la alajada pide. Según las fuentes bíblicas y las fuentes talmúdicas, la vida en este mundo es un pasaje, es un breve espacio de tiempo, teniendo en cuenta la eternidad. Entonces, el lugar de acceso a esa vida eterna, indiscutiblemente, es el Keber Israel, es un entierro judío en un lugar judío. Por eso, en el idioma hebreo, no existe la palabra cementerio, en realidad se llama Bet-Ahaim. Bet-Ahaim es casa de vida. Paradójicamente, cuando uno ve que este lugar es un lugar donde está enterrada gente que ya no vive, se llama Casa de Vida porque de acá es el paso a la eternidad. Más de 170.000 personas que están enterradas acá, es uno de los cementerios más grandes del mundo, y lo que tiene de particular es que mucha historia judía en la Argentina está acá, o sea, la gente tiene familiares, antepasados muy lejanos, incluso acá, AMIA garantiza, a través de su rabinato y a través de toda la estructura de AMIA, de que todo judío pueda estar enterrado, pueda tener lo que es básico para toda alma judía que viene de este mundo, que es un lugar en el Bet-Ahaim según la ley judía lo pide. Y en los próximos programas de Yalom AMIA vamos a seguir hablando sobre estos momentos particulares y conociéndolos además en profundidad del ciclo de vida desde la mirada del judaísmo, una vida que tiene momentos tristes seguramente y otros momentos alegres. Vamos a hacer una pausa muy breve aquí en Yalom AMIA, pero hoy estamos hablando sobre la transmisión del judaísmo a través del arte, y tenemos como uno de los invitados en este programa a la Orquesta Kef, y no queremos desaprovechar la oportunidad de irnos con música a esta pausa, por eso les preguntamos a ellos con qué canción nos vamos a ir. Vamos con Eliáhuana Bí. A ver, palmas en las casas, por favor, vamos levantando ahorita. Vamos a hacer un jueguito entonces. A ver esas palmas, todo el panel acá, mirando palmas, palmas. Y acá responden con dos palmitas, así. Son dos, ¿eh? Bastante bien, ¿eh? Son dos, ¿eh? Son dos, ¿eh? Elia hua giladi Elia hua nabi Elia hua tishmi Elia hua giladi Mimeira, mimeira Yabo eleino Yil Masiyah benari Mimeira, mimeira Yabo eleino Yabo eleino Yabo eleino A ver esa palma como repote Elia hua nabi 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 Hey, hey, hey Un lujo que nos estamos dando En esta mañana de domingo Aquí en Yalom Amia Con la presencia en vivo De la orquesta Kef No podemos parar de bailar En las pausas Y acá está Fabiana Que tampoco puede dejar de bailar Porque aparte es lo tuyo Y veníamos hablando Fabiana En este programa En el que estamos hablando Y dialogando Sobre la transmisión Del judaísmo A través de las distintas artes Y en especial con vos Sobre la danza Nos contaba sobre tus comienzos Acercándote directamente Con los Rikudim Y cómo fue desarrollándose Esta carrera profesional A tal punto que ahora Sos un referente De la danza De la coreografía ¿Cómo fue ese desarrollo? Bueno, fue el acercamiento A la danza primero Y a partir de ahí Fui abriendo y armando Un recorrido Como cualquier artista Digamos Con muchos maestros Estuve muy buenos maestros Y acercándome también A otras líneas A otras técnicas Y al teatro también Entonces eso me posibilitó Abrir y armar puestas Para teatro Para coreografía Sí Sí, ahí estamos viendo Algo de lo que estás O trabajaste recientemente, ¿no? No, este es un En realidad es un flash mob Que hicimos A pedido del joint De shock Contame primero ¿Qué es un flash mob? Un flash mob Es como una intervención Urbana Artística Una performance Sorpresiva Sí Que se empezó a hacer Hace ya varios años En todas partes del mundo Y esto fue un pedido Por el Día de la Bandera Y el objetivo era La integración De la comunidad judía Dentro de la comunidad argentina Entonces se conjugó Es un trabajo Que hicimos en conjunto Con dos coreógrafas más Con Gaby Goldberg Y Sandra Slolovich Hace ya varios años Y fue muy 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 hermoso Porque aparte Se juntaron un montón De bailarines Y fue muy lindo Esto es lo que tiene La comunión de las danzas Y aparte me decías Que te fuiste desarrollando Como todos los profesionales Pero con tu esencia Que es inevitable Que vos la reflejás Y la incorporás En cada uno de estos trabajos Que quizás no tienen Directamente que ver Con el judaísmo Pero es inevitable Para vos Claro Porque bueno Hoy por hoy Hago Digamos Si bien mantengo Trabajos que tienen Que ver con Con lo folclórico Israelí De hecho De hecho dirijo Esa cultura Esa cultura De la calle Que bueno Habla de valores Que me parece Que tienen que ver También con lo comunitario De visibilizar al otro De no perderlo de vista De la solidaridad Esta era una campaña Que se llamaba Invisibles Y trataba de eso De tener en cuenta Aquellos que muchas veces Pasamos y no queremos ver De largo Y fue un flashmob así Multitudinario también En la estación de constitución Bueno Y se dice Esa parte como docente Como nos decías recién Con este grupo Lleva Que significa O por lo menos Comenzó siendo siete ¿No? Siete mujeres Si comenzaron siendo siete mujeres Que en su adolescencia Habían bailado también Que se acercaron A través de las danzas israelíes Y que hoy tienen Entre 35 y 55 años Y tenían muchas ganas De volver a bailar Y se armó Un elenco fabuloso De hermosas mujeres Y coreografío Para ellas Una fusión Que tiene más que ver Con la técnica Que yo trabajo Que es danza fusión Que es un mix De música Klezmer Y contemporáneo Y jazz Lo cual transmito También en mis clases Y enseño Y se da también El caso de que Se puedan juntar En estas danzas Madres con hijas Digo Se puede unir ¿No? También las generaciones Y la transmisión De los valores del judaísmo Sí En las danzas israelíes Bailan todas las edades O sea Se puede unir Es el encuentro Es un encuentro Y de hecho Hemos hecho recitales De ellas bailando Con sus hijas Que fueron invitadas A bailar también Nos quedamos con esto Fabiana Con que todos Además podemos bailar Exactamente Eso es lo más importante Aparte que estamos bailando En el programa de hoy Con la visita De la orquesta Kev Y tenemos una sorpresa Especial Que tiene que ver Con Kev Sobre el final del programa Y tiene que ver No, mejor no lo digo Sorpresa, sorpresa Lo dejamos ahí Con mucho suspenso Ahora sí Natalia Tiene información Que trae directamente A Israel Muy especial Exactamente Les voy a hablar Sobre un tesoro Para la humanidad En este caso Les voy a hablar De los rollos Del mar muerto Que fueron encontrados Para finales De los 1940 Pero que es lo importante De esto Son textos Que fueron escritos Hace más de 2000 años En las orillas Del mar muerto En unas cuevas Llamadas En Qumran Lo importante Es que los judíos Estuvieron ahí Hace 2000 años O sea No hay forma De decir No estuvieron Los judíos Escribieron Estos textos bíblicos Hace 2000 años En las orillas Del mar muerto Vamos a conocer Entonces los detalles Con esta nota Chau 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 Gracias por ver el video. Y ya estoy ubicada en la cocina de nuestra casa aquí en Yalomamia, porque vamos a hablar con, por lo menos para nosotros, nuestro maestro en las artes culinarias, en este programa que estamos hablando de las distintas ramas del arte, con Nelson, que tiene ya la receta. El bagel de Jerusalén, el bagel Yerushalmi. Bueno, también les quiero comentar que los judíos que vivieron en Jerusalén durante siglos desarrollaron una cocina específica. Por ejemplo, bueno, además del bagel Yerushalmi, tenemos el Kegel Yerushalmi también, que es diferente del Kegel que hacemos acá o que se hace en el resto del mundo. Bueno, vamos con este bagel, Brenda. Vamos, vamos. Es súper fácil. Hacemos una masa de levadura, que después les voy a dar las cantidades, y lo dividimos en seis bollitos. Les va a quedar así, lo dejamos levar, ¿sí? Y después, ¿qué hacemos? Con un dedo ponemos un poquito de harina y vamos a formar una rosca, ¿ven? Así adentro. Y después, ¿qué hacemos? Vamos a ir agrandando esta rosca y vamos afinando, ¿sí? Un bagel norteamericano sería algo parecido a esto porque son más gorditos. Bueno, pero vamos afinando con las manos, ¿sí? Y lo que tiene de clásico y típico este bagel, a diferencia de los demás, que es gomoso, la cobertura, la costra queda gomoso y queda súper tiernito adentro. Bueno, lo afinamos, lo afinamos, lo dejamos bien finito porque esto tiene levadura. Como que lo vas trenzando aparte cuando lo haces. Sí, sí, lo voy afinando y lo voy como apretando. Es fácil. Yo te veo a vos y siempre parece fácil, pero después... Bueno, pero prueben en sus casas, hoy el domingo está ideal. Aprovechamos, Nelson, mientras vos seguís afinando el bagel, a decir a todos nuestros amigos que nos escriben en Facebook, que nos piden la receta aparte. Seguro. Que dicen, hoy no llegué a anotar los ingredientes, por favor. Pero después aparece en la página. Después aparecen, les mandamos saludos también a Eurides Ortiz da Silva, a Marta Alicante, a Rosa Mel, a Roxana Monti, algunos de los amigos que nos van escribiendo en nuestro muro de Facebook. Son muchísimos, por suerte, domingo a domingo los leemos todos. Pero bueno, en el programa no alcanza. No alcanza para todos, pero bueno, lo leemos igual. Bueno, una vez que tenemos todos así las rosquitas bien estiradas, ¿qué vamos a hacer? Que este es el secreto de este bagel. Acá tenemos agua caliente, agua que hirvió recién. Le voy a poner por cada taza una cucharada de bicarbonato de sodio. Mezclamos muy bien y vamos a pincelar con esta solución las rosquitas, los bagels crudos. ¿Sí? Que va a ser el efecto este que quede gomoso. Mirá que buena toma, impresionante como se ve todo de arriba, buenísimo. Y después, antes de llevar al horno, vamos a pincelarlo con el huevo batido. Y en este caso lo voy a espolvorear con semillas de sésamo. Pero también está una versión que en lugar de sésamo lleva zatar, que es un condimento típico en Israel. Acá se consigue en los negocios que venden productos kashir, productos de Medio Oriente. Y así como está, esto lo vamos a llevar al horno, un horno caliente, precalentado, hasta que estén doraditos como estos. Un lujo. Y quiero mostrarles, Brenda, antes que te vayas, cómo queda por dentro. Miren. Yo no me voy, Nelson. Con los bagels a tal lado, no me voy a ningún lado. Quiero mostrarles cómo queda por dentro, súper tiernito. ¿Ven? Es una delicia. Esto no es un pan que acompaña la comida. El bagel se va comiendo a cualquier hora del día, cuando estamos tentados con algo rico. Prueben a hacerlo, que no se van a arrepentir. Y ya que estamos, le quiero mandar un saludo a Delfina, que cumplió años. Feliz cumpleaños, Delfina. Falta muy poco para tus 90. Todos los domingos, Delfina está clavada a las 10 en la televisión pública. Nelson, yo creo que vas a tener que ponerte a hacer más y más en el horno, porque somos muchos. Hoy aparte está la orquesta KEF, que tiene ganas de favor, Fabiana. Va a haber uno para cada uno, para los chicos de KEF. Ya vamos con la música de la orquesta KEF, pero antes les queremos recordar que sigue abierta la inscripción del concurso, de la quinta edición del concurso, Creando Memoria de Par en Par. Es una iniciativa que está dirigida especialmente para los alumnos de los últimos años de nivel secundario del Centro Marc Turcó, o esto en relación a este vigésimo cuarto aniversario del atentado a la AMIA. Y la idea es que los jóvenes puedan comunicar a otros jóvenes, a sus pares, sobre cómo definen o cómo comunican, mejor dicho, qué es lo que pasó con el atentado. Por eso, les decíamos, pueden enviar sus trabajos, que son audiovisuales, cortos audiovisuales, o fotografías con texto, a justamente el Centro Marc Turcó, con todos los datos que tienen allí, que figuraron en pantalla. Y ahora sí, nos vamos a una nueva pausa muy cortita aquí, en esta mañana de domingo, en Shalom AMIA, con toda la energía, con toda la música de la orquesta KEF. ¿Con qué tema nos vamos a ir? Acá no paramos de bailar hoy. Es un compilado de nuestro primer disco, ya estamos reencarando el cuarto. Y este es el Mahamedley. ¿Qué es el Mahamedley? ¿Qué es? Y bueno, yo cuando digo, por favor, mandame la música, yo te digo, muchachos, con todo, a ver. ¿Qué es el Mahamedley? ¿Qué es el Mahamedley? Es un compilado que trae la orquesta KEF en cada fiesta, ¿sí? Nos preguntamos, ¿cómo se baila? ¿Cómo se baila? Se baila haciendo ronda, porque son los típicos temas clásicos de majané, de campamento, cuando éramos purretes íbamos, ahí cantamos, la inarrita, todo el mundo. Arriba las palmas, que salten los pies, con lo que está. ¡Qué! ¡Qué! Ineloyanú, Beloyan, 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 Shomer Israel. Ineloyanú, Beloyan, Beloyan, Shomer, Shomer Israel. ¡Hey, hey! ¡Arriba! ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy! Eléctraquí, lebetá y práco, y haceso et aina mi bar. ¡Ani m'ámin veemun ha-shemá! ¡Vebiad ha-shemá! ¡Ani, ani m'ámin! ¡Ani m'ámin, ani m'ámin! ¡Veemun ha-shemá! ¡Vebiad ha-shemá! ¡Ani, ani m'ámin! ¡Vebiad ha-shemá! 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 ¡Gracias! ¡El domingo para todos! ¡Machías, Machías, Machías! ¡Excelente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Sí, acá? ¿Sí, acá? Bueno, este es un clásico, esta versión, Machías, de la orquesta que fue un lujo, en esta mañana de domingo. Les decíamos, imparable la energía, es un gran formador de Pogo en las fiestas, este tema. Y acá también en el... Acá nos mantienen controlados. Acá por lo menos se quedaron sentados. No podemos agarrar acá, la mano solamente. Bueno, acá de este lado no, les cuento que del otro lado sí, hubo Pogo, hubo Salto, hubo de todo. Pero nos queda todavía un poquito más de programa, así que, esperen, ¿eh? No queremos ningún lesionado con esta versión de Machías. Bueno, hablábamos sobre la transmisión del judaismo a través de las artes. Y hacíamos mención, Kevin, a una obra de teatro. Que tiene que ver con una leyenda, que es la leyenda del Golem de Praga. Y en este caso, trasladada y reversionada para toda la familia en estas vacaciones de invierno. Sí, ¿qué pasaría si el famoso Golem de Praga del año 1600 viniera a Buenos Aires? Un Golem que tomaría mate, un Golem que bailaría tango, que miraría fútbol. Bueno, tiene que ver la obra, porque realmente es increíble cómo de un momento para el otro aparece el Golem de Praga en Buenos Aires. Es un alegato contra la automatización, a favor del rescate de lo poético. Está basado en el poema de Jorge Luis Borges, El Golem, y también en los cuentos de Eliau Tucker. Estuve con Karina Tucker, la autora y directora que estuvo en nuestro programa. Así que aproveché las vacaciones de invierno, el frío, la lluvia, para encerrarme en un teatro y ver El Golem en Buenos Aires, en el Teatro El Tinglado. Y vos sabés que además tiene que ver esta obra con un artista que estuvo en nuestro programa, porque Mirtha Kupfermink fue la que hizo el diseño de arte. Así que si ven esta obra, también van a ver allí los dibujos de Mirtha. Pero vamos a conocer algo más sobre Un Golem en Buenos Aires. No se rían de mí, sé lo que están pensando del otro lado. No soy el Golem, soy Kevin y estoy acá listo para entrar a Un Golem en Buenos Aires. El espectáculo de Karina Tucker, que ya estuvo presente en nuestro programa. Vamos a conocerlo y yo me voy. Chau. Ya estamos adentro del teatro, vamos a ver cómo se están preparando. Ya en minutos salen a escena, acá el tinglado, Un Golem en Buenos Aires. A ver, permiso, ¿eh? Permiso, los agarro acá en pleno proceso de preparación, maquillaje acá. Preparándonos, maquillándonos. Se está preparando el Golem. Esto no lo podemos mostrar en realidad, pero se descubre la verdad del Golem, ¿no? La máscara. La verdadera máscara del Golem. No, lo que pasa es que soy tan feo que por lo menos... Por suerte me puedo pintar, ¿viste? Y con eso zafo un poco. Los chicos no se asustan tanto. Bueno, ¿cómo vienen estas funciones? Están todas las vacaciones de invierno. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Sí, laburando de miércoles a domingo. Unas funciones muy lindas. La obra está creciendo mucho. Así que estamos contentos. Bueno, Karina, gracias por recibirnos en tu espectáculo. ¿Cómo surge esta idea de traer el típico relato del Golem de Praga a Buenos Aires? Porque es un Golem argentinizado, ¿no? Sí, es un Golem porteño. ¿Porteño? Porteño, sí. Y la idea... O sea, a mí me interesaba mucho la leyenda del Golem. Y la verdad que quería adaptarla acá. Y bueno, empecé a imaginar, me metí con todo, con un montón de material que hay. Y bueno, surgió esto. Esto que ven. Aparte, no es un Golem que sigue indicaciones, ¿no? Como el Golem del relato, sino que es un Golem un poco más sensible, ¿no? Claro. Sí. En realidad empieza como textual. Al principio entiende todo textual como ese Golem. Y después, por ciertas cosas que suceden, se va transformando. Bueno, no contemos mucho. Mejor para que la gente del otro lado venga acá al tinglado a ver la obra. Bueno, y el recibimiento del público, ¿cómo lo notan? Porque no es una obra solamente para chicos, sino para toda la familia, ¿no? Sí, sí. La verdad que fue muy hermoso porque, bueno, los chicos se divierten, participan, se ríen como locos. Y lo más lindo es que los adultos también. Los grandes se emocionan mucho. Hay poesía del papá de Karina. Sí, entonces, bueno, como tiene que ver con el judaísmo y es algo muy fuerte de las persecuciones que hubo, todo lo que sufrieron. Entonces, la gente grande se emociona, les toca mucho y muy de cerca. Y la verdad que está buenísimo. Para nosotros también, no solamente hacemos reír para los chicos, pero también nos sensibilizamos mucho y es algo genial, una idea genial de Karina. Y queremos agradecerle a Fabiana Mahler también su presencia en este programa tan especial de Yalomamia. Gracias, Fabiana. Y dónde te podemos encontrar ahora, dónde podemos ver lo que estás haciendo. Bueno, por un lado estoy con mis clases de Danza Fusión, una de las cuales comienza la semana que viene de Jenkin, de AMIA, para el área joven. Y por otro lado, los invito a acercarse a la Pausa Teatral, que es una sala muy linda en Almagro, dirigida por Sebastián Kirchner, con quien vengo trabajando las últimas dos obras que están en cartel. Así que todos invitados. Así que ahí también podemos ver que estás haciendo la coreografía. Y será puesta coreográfica, sí. Excelente. Gracias, Fabiana, por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, y nosotros rápidamente nos vamos a la cocina, porque allí está Nelson con este bagel riquísimo, con un aroma riquísimo. Como también el aroma y la receta. Bueno, a ver, para preparar este tradicional bagel de Jerusalén, el bagel Yerushalmi, mirá qué bien que se ve, vamos a utilizar, a ver, a ver, eso, 300 gramos de harina de 4 ceros, 10 gramos de levadura fresca, una cucharada de azúcar negra, dos cucharaditas de sal, y los 160 centímetros cúbicos de agua para hacer la masa. Después, para pasarle el bicarbonato, vamos a disolver una cucharada sopera de bicarbonato con una taza de agua hirviendo, y después simplemente lo pincelamos con huevo batido y espolvoreamos con semillas de sésamo, o si tienen, si consiguen zátar, también puede ser con zátar, lo llevamos a horno caliente y lo retiramos cuando está dorado, prueben a hacerlo que van a disfrutar muchísimo. Excelente, Nelson, y la receta, como siempre les decimos, la van a encontrar en el Facebook de Yalomania, ¿no? Ahí mismo. Bueno, y estamos llegando ya al final del programa de hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado, y les decíamos, una sorpresa, la mantuvimos realmente con mucho suspenso, bajo siete candados, pero ya está, llegamos al final y la tenemos que develar, y tiene que ver con, bueno, Natu, que se anima, y la orquesta Kev, que la dejó, la invitó, y yo no sé si acá es el inicio de un carrerón también, ¿no? De acá con ellos a todos lados. ¿Vas a cantar, Natu? Claro, es mi debut televisivo cantando. ¿Primera incorporación femenina en qué? ¿La primera? Ah, excelente, excelente. Bueno, ¿y qué van a cantar? Salam. Salam, salam, vamos a ir. Arrancamos, nosotros gracias, les agradecemos a todos, por habernos acompañado, nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 10, quédense ahora en la televisión pública, y quédense escuchando a Natalia con la orquesta Kev. Gracias, ¿eh? Salam, salam, salam. Salam, salam, salam. Salam, salam. Salam, 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 salam